Un saludo No, pero estaba a punto de volcar, me parece que tengo muy esponjada la rueda delante, pero a ver si aguanta, se me han cansado los brazos de frenar. Vamos a ganar lo de la cerveza hoy. Vamos a ganar lo de la cerveza. 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 Vamos a ganar lo de la cerveza.